Vamos a braydarles lo nuevo, lo nuevo, nuevo de la cumbia papá Y así Llegó la cumbia, llegó la cumbia De baile papá Llegó la cumbia, llegó la cumbia Y para qué quiero las pinches croquetas Si ya se fue la perra maldita Que bailen a doxistas Igual a cumbia Que bailen, 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 bailen El barrio rompe más de papá El son barranquillero El barrio para el barrio Uno curra para la verga El peri Todos los estuosos El clase y sus pinches Cuac, 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 cuac Te invitan para el sombre Te invitan para el sombre Los más adictos al polvorín Por tu corta edad Y ándale morena Y ándale morena Aun recuerdo tu promesa El burro Te invitan para el burro con morena Y ándale morena Y ándale morena Y ándale más dolorido Ay, 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 ay Pero no pa' todas El eli El eli El eli y los sureños Y por amor Y por amor Y por amor Y por amor Paraguato El blas Un amor Los osos Y por amor Y por amor Y por amor Como le gusta Como le gusta Como le gusta Como le gusta La cumbia Te invitan para Por enamorado Así Así Lo nuevo, nuevo, nuevo Del Purramba Pelo Paraguato Es un rambón Y por son barranquilleros Lleguen el sol Puro amor Y por un rambón La verdad Y si es que es demasiado tarde Malito Morro Para empezar nuestro romance Para todos los que no creen en el amor Un romance que nunca dio El noche los pinches El menso de los ratos El moncho y el ayayayay El baile de las asesinas Ciencias edad para que Y por oro barrio sin amor Y baña para Donar a todos los acesinos Un amor que me El nace Pulice El mario El vince martín La original el yuno Y no mamá Son barranquillos A huevo perro Malditos y piedos De mito para el uno De mito para el quito El nico los suena El agua El agua Los suena El agua Y no mamá Mis Un gran Permita O ¡ stain El agua